Música 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 Ey piratas Como están? Yo? Cansada Creo que se me nota un poco en la voz Bueno, este video Vino mas que nada un poco De alerta, de un poco Avisaros De que voy a estar muy Muy inactiva en el canal Y en Twitch también probablemente Eso de hacer directo todos los días Se ha acabado un poco Recuerdo el canal de Twitch Podéis ver los videos, los tengo subidos Y Bueno, básicamente esto se le ve Que he encontrado trabajo Y es un horario De full time Tiempo completo básicamente Y tengo que estar trabajando mucho tiempo Muchas horas Todo el rato de pie Haciendo cosas Y acabo destrozada Hoy fue mi primer día Y fueron nueve horas Seguidas En fin Que quiero deciros simplemente Que si me veis por Animal Jam Y no os contesto los mensajes O directamente os ignoro No enfadarse por favor Osea es que solamente entro a Animal Jam Para iniciar sesión Ver si hay algo nuevo en la tienda Y me desconecto Si me queda un ratito más A lo mejor es porque estoy cuidando mis mascotas Para mandarlas de viaje y tal Pero creo que lo dudo mucho Porque vengo Reventada a casa Y simplemente eso Entro, inicio sesión y me salgo Si no os contesto os ignoro Por favor de enfadarse conmigo Y probablemente tampoco voy a subir ni Federal Ni absolutamente nada No voy a subir nada a Youtube Hasta que tenga tiempo libre Estoy a la vez con los estudios del Del carnet del coche Así que por la mañana Y por la tarde trabajo Y por la noche Me toca estudiar Por lo que ahora mismo Tengo una vida muy, muy ocupada Así que por el momento No vais a ver noticias sobre mi Así que simplemente esto Quería informaros Y de que lo supirais y tal Y pues nada Hasta la próxima Amén